he 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 chicos qué tal cómo van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de yancha al canal de yancha play gente vale como siempre las bombitas que caen del cielo no sé habría que ver desde dónde caen bueno estamos en una carrera que se llama espirajín el hombre se lo pregunta como que no sabe que eso como llamarle dice espirajín y esto es una carrera espiralosa que tiene un espíritu la miniatura muestra que es como un espiral como un triple espiral más o menos algo así es y eso es una carrera sin colisión según el creador la ha hecho así entonces pues así la vamos a jugar porque como la pongamos un colisión capaz que va a ser medio engorrosa medio liosa y mira 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 lo que tenemos ahí al lado como usted lo pueden ver es como un espiral que enrolla el puente es como una serpiente que se enrolla el puente por acá no por acá no es a por acá vale 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 acá tenemos el espiral y el espiral y el espiral y parece complicado y no tan tío y yo y quieto 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 a ver a ver a ver ahí está ahí está ahí está ahí está ahí ahora y ahora y ahora qué por favor por favor por favor por favor no 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 maldita sea maldita sea maldita sea como me voy a morir ahí ya cuando estaba a punto de caer bien no a lo peor que puede pasar es que te pases el espirajín y te lo tenga y con una se lo pasas te mueres en el puente y tengas que repetir te lo todo no esto todo mal todo mal todo mal todo mal con espirajín o espirajín ahora no sé cómo se pronuncia el espiral este me ha complicado la carrera no puede ser que me esté complicando tanto es que debería haber un punto un punto cuando se lo pasa uno un punto para para evitar tener que pasarse todo esto de vuelta no tiene sentido que te lo pases y que por culpa en el maldito puente que no caigas parado como los gatos y no sé cómo va a terminar y por suerte ya ya se me hacía que me explotar de vuelta mira que me pone que voy segundo o sea que no pensé que se lo haya pasado más gente bueno me puse segundo pero el primero quien sabe dónde estará el primero debe estar bastante ido espero que tampoco se lo haya pasado se imaginando sólo haya pasado la primera ya debe estar súper ido y debería estar sólo pasando otra vez pero como se lo haya pasado recién hace un ratito nomás yo que llevo a los botes pero bueno agarro el punto uff cuatro veces más vas a voltear de es que yo no confío mucho en los en el marcador este de acá arriba aunque dice que me lleva mucho 1 16 mejor no debía haber visto porque ahora como que me disilusiona un poquito sólo prendamos una vela y empecemos a rogar a que el hombre no se la pase empecemos a ver a rogar que no se lo pase que no se lo pase que no se lo pase llegue ya chaplay se lo pase la primera y luego se lo gane o para mí para acá realmente no deberíamos desearle a la gente que no que no se pasen la rampa en los trucos ni que se ganen las carreras porque eso es malo no hay que desearle a la gente esas cosas al contrario hay que desearles ojalá se lo puedan ganar ojalá sigan en esta carrera baja como que estoy mintiendo se me nota la mentira porque cuando se trata de una competencia por supuesto que nosotros queremos ganar bien sea una competencia una carrera o un partido partido de ajedrez que se yo cualquier cosa cualquier competencia de porto lo que sea siempre queremos ganar entonces cuando queremos ganar deseamos que el otro pierda es obvio es así es evidente vale vamos a ver si no lo conseguimos esta vez a la primera a la primera a la primera y caer bien en el puente esta parte no pareciera tan difícil para qué hablo para qué hablo no sé para qué hable y el primero creo que se lo pasó ya no lo había pasado porque me fijé cuando me salió el espiral y me iba a iba segundo así que eso por ahí ya ya está escrito ya creo que no hay nada que hacer a ver este espirajín me tiene medio complicadín vamos acá está el dilema de cómo vamos a caer espero espero a girar a girar a girar no gires más ahí está vamos vale nada parece que voy a terminar segundo sí bueno primero ya no pero segundo ya terminó con cuatro minutos y algo el primero que voy a terminar segundo porque ya el primero el tercero no me va a alcanzar no creo tampoco sé dónde está los puntos quedan quedan 11 puntos todavía así que bueno pues todavía no hay que cantar victoria pero digamos que como que ya está ahí ahí así que bueno chicos no se les olvide tengo facebook tengo twitter por ahí anunció mis caritas siempre las estoy subiendo estoy abierto a sugerencias a colaboraciones si alguno necesita una colaboración y ven que yo les puedo ayudar con mucho gusto es solamente que hablen digan y nada más cuántos puntos quedan quedan que tan que tampoco os quedan hay un punto nada chicos pues si les ha gustado la carrerita like suscríbanse y nos vemos en un próximo videito chao chao